Voy a escribirte un papel Es escrito con letras y calor Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Tienes un broma celor Que el amor que yo te daba Veneno el recuerdo que llevas Se no lo borra nada Y sabes que chiquilla Eres un guachito mija Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cerebro Tu nombre y el mío formados Entre estrellas y luceros Para que si alguien te quiere ser Pa' que yo fui el primero Ya con esta me despido Te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No No te preocupes por mí No te preocupes por mí Necesito respuesta Necesito respuesta No te preocupes por mí Gracias.